Bienvenidos al tema de derivadas. Soy el ingeniero Bernardo Claure y voy a ser su docente en este tema. Los objetivos son que aprendamos conceptos básicos de derivación de funciones, conocer las distintas fórmulas para derivación, las propiedades de derivación, y resolver algunos ejercicios aplicando derivadas. Para ello vamos a comenzar estudiando algunos conceptos y definiciones básicas, como por ejemplo la interpretación geométrica de la derivada, cómo se entiende a la derivada como una pendiente de una recta tangente a un punto determinado de una función. Después vamos a ver cómo se deriva por definición cualquier función. Después vamos a estudiar fórmulas para derivar funciones implícitas. Y, perdón, para derivar funciones explícitas. Y luego vamos a estudiar derivación de funciones implícitas. Vamos a estudiar también derivación de orden superior. Es decir, vamos a ir derivando varias veces la misma función. Y después de ello vamos a ver ya aplicaciones de las derivadas, como por ejemplo para hallar el punto de inflexión de una curva que representa una función, o el valor máximo de una función, el mínimo, y también aprender a hallar límites empleando el teorema del lopetano. Todo esto con derivadas. En ese sentido, les deseo mucho éxito en el desarrollo de este curso. Ya saben, no tener miedo y no tener flojera son las claves principales para cualquier curso, para el éxito en cualquier área. Bienvenidos nuevamente jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!